Es uno de los pioneros en la utilización de la electroporación aquí en España, así que vamos a disfrutar de lo que nos pueda contar al respecto. Gracias. Muchas gracias a los dos por vuestra invitación. Estoy en esa edad tonta que ahí no veo y aquí tampoco. Esa no es la ponencia, me parece. Es que está en negro la pantalla, entonces... ¿Esta tampoco es la ponencia? No. Es el papel de la electroporación. Ahí no veo nada. No tenemos imagen aquí, en los monitores de abajo. De todas formas, aunque la pongas ahí, a esa distancia tampoco creo que vea. No tenemos en el portátil imagen. Vale, aquí sí veo. Ahora sí. Sí, aquí sí. Ahora sí. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. No tengo ningún conflicto de interés con electroporación. Yo también hago, como casi todos vosotros, microondas, radiofrecuencia, criabalación, etanolización. Y para mí ha supuesto un gran avance el avanzar hacia una técnica nueva, que es la electroporación. Imaginaros que, sobre todo lo que ha contado José Luis antes, ahora podemos obtener un área de ablación exacta, esférica o más definida que un área de microondas o de radiofrecuencia. Imaginaros que podemos emplear agujas de menor calibre, un 19G. Que no empleamos calor, no es una ablación térmica, que esto tiene sus ventajas. Sobre todo imaginaros que la energía no se disipa por las estructuras vasculares. Con lo cual, ni dañamos las venas, ni dañamos las arterias y tampoco tenemos mayor recurrencia porque no quemamos lo suficiente. Y además de todo esto, durante el mismo procedimiento no solo tenemos un control de imagen, sino que vamos a poder ver si hemos hecho bien el tratamiento, si hemos transmitido bien la energía al tumor. Pues esto es la electroporación irreversible, nombre comercial NanoNive y la única casa que la representa es Angiodynamics. Esta es una diapositiva de la compañía que ilustra un poquito cómo no le afectan las estructuras nerviosas, con lo cual no va a haber un dolor excesivo en la zona y tampoco le van a afectar las estructuras vasculares. Es un poco engañosa porque la compara con la microondas y si os fijáis, una de las ventajas que tiene microondas o radiofrecuencia es que emplea una sola aguja. En cambio, con electroporación veréis que no. Y fijaros cómo ponen como que microondas utiliza muchas. Esto es muy curioso, cuando hacemos un área de ablación con electroporación, tenemos este tejido como el que veis ahí, como pseudoquemado, pero a lo largo de los días ese tejido entra en apoptosis, como veremos luego, y es restaurado por tejido normal. O sea, lo que no nos vamos a encontrar es un agujero negro, necrótico, como vemos con las técnicas ablativas térmicas. Las indicaciones del IRE son básicamente las más frecuentes, el hígado, hepatocarcinoma y metástasis, el páncreas, la próstata, que lo están haciendo los urológos, y el riñón. Esto de la electroporación no es nada nuevo, ya lo hacían los oncólogos, aprovechaban el colocar unos electrodos al paciente, cuando le daban la quimioterapia, producían un tiempo de descarga eléctrica, durante el cual las células, las membranas de las células se creaban unos poros transitorios y en ese momento de permeabilidad incrementada de la célula lo que hacían era poner la quimio para que la absorbiera. Bueno, pues esto llevado a una escala de mayor energía, lo que conseguimos es lo mismo. Bueno, conseguimos crear unos poros dentro de la célula debido a unas descargas de energía y esos poros son permanentes, se rompen, la célula entra en apoptosis y luego es, digamos, limpiada por todo el sistema inmune y de macrófagos. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde podéis ver los poros que se crean en la membrana celular. Para la electroporación necesitamos mínimo dos agujas, como veis en la pantalla. Se produce una diferencia potencial, una energía que va de una aguja a otra y entre esas dos agujas se produce un campo de ablación, un campo de ablación que es de ablación irreversible, pero lógicamente cuando más nos alejemos crearemos una zona de electroporación reversible, que puede tener alguna ventaja como os mostraré al final. Esta es la gran ventaja para mí. Todo lo que tenga colágeno no se afecta, no se crean poros, la energía cruza todo ese tejido, con lo cual no se afectan vasos, nervios, el ureter y la pelvis no se van a quemar ni se van a dañar y la vía biliar tampoco. El mecanismo de muerte es totalmente distinto a lo que os ha presentado José Luis. En su caso es necrosis, es un mecanismo más violento de muerte celular, donde se estallan todas las células, se vuelca todo el contenido de las células, se produce una mayor reacción inflamatoria. En este caso semeja más a la muerte natural de la célula. Es una apoptosis, una muerte controlada, en la cual la respuesta inflamatoria es mucho menor y el mecanismo inmunológico también es distinto. Es distinto, pero tampoco se conoce. Se ha visto que no solo hay un mecanismo local, sino que hay un mecanismo a distancia. Se ha visto en algunos pacientes que a distancia no ocurre nada, pero se ha visto en otros pacientes, curiosamente, como en el caso de este cáncer de páncreas tratado con IRE, como a distancia, adenopatías, sin ser tratadas con ningún otro tratamiento, han ido disminuyendo de tamaño. Este es el equipo de NanoKnife, es un generador pequeño y se conectan hasta seis agujas. Las agujas son un poco como las del 19G, como las de radiofrecuencia, y tú puedes variar el área activa de la punta. Lógicamente transmitimos corriente, con lo cual tenemos mucho riesgo de desencadenar arritmias en un paciente. Para ello, los pulsos de corriente se emiten sincronizados con la frecuencia cardíaca del paciente. Todos los pulsos se disparan en el periodo refractario justo después de la onda R, para lo cual el paciente tiene que estar en ritmo sinusal y que no esté muy taquicárdico. La planificación la haces con un software que trae integrada la máquina y tú puedes planificar, según el volumen tumoral y el área de seguridad, el utilizar de dos a seis agujas, puedes cambiarlas en distancia y obtienes distintos modelos matemáticos de ablación. La única consideración que tienes que tener es que las agujas siempre tienen que estar paralelas, a un máximo de dos centímetros. Si no, la máquina directamente no funciona. Todos estos parámetros son los que influyen en la extroporación. Al principio es fundamental el apoyo por parte de la casa comercial, porque es un poco complejo el comprenderlos y el cambiarlos, pero básicamente los que sí que vais a tener que manejar desde el principio van a ser la distancia entre los electrodos y el área de exposición que tenéis en la punta. Al final, lo que estamos haciendo es emitir una energía sobre un tumor a través de un voltaje. El tejido o el tumor tiene una resistencia y debido a esa resistencia va a pasar una corriente. Según la corriente que pase por el tumor, yo sé si la ablación ha sido efectiva o no. En la curva, en la parte del medio, podéis ver que cuando pasa, estos son los pulsos que yo he emitido, cuando pasa de 20 amperios, la corriente a través del tumor significa que he conseguido una ablación buena. Y si encima, a lo largo del tiempo, obtengo un crecimiento en el amperaje, significa que he conseguido machacar la resistencia de ese tejido, con lo cual pasa más corriente. O sea, esta sería una respuesta buena a tu moral. Tengo un vídeo, si da tiempo lo pongo al final, yo creo que lo paso. Inconvenientes, la dificultad técnica, no es lo mismo colocar una aguja en el centro de una lesión que colocar seis agujas, agujas finas y además paralelas. Otro inconveniente, dispositivos metálicos. Si tienen clips quirúrgicos o si tienen estructuras metálicas, como por ejemplo un estén biliar, pues no se puede hacer, ¿no? Porque se alteraría todo el campo de ablación. Complicaciones, el que creemos nosotros arritmia, sobre todo si trabajamos cerca del corazón. Hipertensión, crisis hipertensiva, si trabajamos cerca del polo renal superior. Y la anestesia general, que es obligatoria. Anestesia que se puede prolongar hasta tres o cuatro horas y en ocasiones con el paciente en prono. Inconvenientes también, la evidencia científica, es una técnica reciente, con lo cual todavía no hay mucha evidencia. Y el precio. El precio más o menos equivaldría a diez veces una ablación por radiofrecuencia. Hay que tener más cuidado con la planificación. Utilizamos reconstrucciones multiplanares. Y ahí ya lo que hacemos es calcular cuántas agujas vamos a poner y el paralelaje entre las agujas. Problemas que podemos tener. Las agujas son largas, pues que el paciente sea grueso. Las agujas largas y que no nos quepa por el gantry. Como podéis ver, este es Virgilio, que lo he visto por aquí antes. Intentando meter una aguja de microondas en este caso. Otro problema que podéis tener es cuando colocas las agujas en posición un poco medio lateral, que el mango se te venza un poquito y que pierdas el paralelaje. Con lo cual, lo ideal es o de disponer de mes de sujeción o trabajar lo más paralelo al plano de la mesa, como veis aquí. Incluso utilizando unos sistemas de presillas para mantener el paralelaje. Esto es muy importante. Es una técnica muy, muy, muy precisa, con lo cual el paciente debe estar en apnea. Un paciente en sedación consciente o un paciente con un respirador, la oscilación que hay de la lesión del diafragma puede llegar a los dos centímetros. Con lo cual, te produciría muchos errores a la hora de colocar las agujas. Lo que hacemos es el TAC en el paciente, cuando lo hacemos vía guiado por TAC, lo hacemos en apnea el TAC. Y cada vez que colocamos una aguja, volvemos a colocar al paciente en apnea para que sea exactamente el mismo plano y no haya un cambio en la trayectoria de la aguja. Más problemas que podéis tener, cuando trabajas por intercostal, sobre todo en riñones, a veces tienes que poner cuatro agujas y es muy difícil poner cuatro agujas paralelas porque tenemos las costillas. En esos casos, pues tenemos que hacer o configuraciones trapezoidales o romboidales o tenemos que hacer un cambio en el paralelaje de las agujas, que tampoco puede ser muy excesivo porque nos cambiaría todo el área de ablación. Este es un ejemplo. Aquí podéis ver las cuatro agujas colocadas y aquí podéis ver, por ejemplo, entre la aguja 1 y la 4, que están numeradas ahí, entre la 1 y la 4 he emitido 2.800 voltios, que está aquí en la gráfica, y esta es mi respuesta de corriente por encima de 20, con lo cual he conseguido una ablación buena. En cambio, entre la aguja 2 y 4, por razones varias, le he puesto menos energía y mi respuesta ha sido que la corriente solo ha llegado a 15, con lo cual tendría que repetir ese par de agujas con más energía. Otro problema que nos encontramos es la visibilidad de las lesiones en el TAC, para lo cual, sobre todo en riñón, lo que hacemos es ir dando chupitos de 50 cc de contraste o mantenemos al paciente con una pequeña perfusión de contraste para que haya un realce o una diferencia de la lesión con respecto a la cortical renal, como veis ahí. Para el anestesista esto es algo totalmente nuevo. A diferencia de otras cirugías, tiene que utilizar una relajación altísima en los pacientes por el tema de los impulsos eléctricos que estamos dando y también como problema para ellos es que si estás solo con un monitor de electrocardiograma puedes producir muchísimos artefactos y no controla lo que está pasando, con lo cual es imprescindible una doble monitorización. Tenéis aquí dos publicaciones, una nuestra en relación al manejo anestésico. En comparación con las otras técnicas, únicamente decir que las agujas son más finas del 19G en relación a otros procedimientos y que el inconveniente es que son procedimientos de 180 minutos o más tiempo. Ahora la evidencia científica es pequeña, pero se están desarrollando muchísimos estudios de todo tipo. En relación a las guías, para justificar estas técnicas, tenemos las guías NICE, que a mi criterio las tenéis en los tres territorios, pero están un poco desactualizadas, como veis, son del 2013. Nosotros lo que más hacemos es ir renal, como veis aquí. La excusa para poder introducirla en el sistema público fue utilizarla en pacientes monorrenos con una lesión central, donde el riñón probablemente se iba a perder. El caso fue bastante bien, con lo cual pudimos ya convencer un poco a nuestra gerente de que podíamos seguir utilizándolo y empezamos a utilizarlo en pacientes con dos riñones con lesión central. Y ahora también lo utilizamos en lesiones corticales o que nos protruyan dentro del seno renal. Consentimiento informado, tenéis el de la CERVEI, que curiosamente tenéis radiofrecuencia, microondas y electrocoración. Lo único que habría que cambiar es que no es mediante la aplicación intratumoral de calor, sino que en este caso no es por esnotérmica. Este es el último artículo del JVIR. Como veis, solo tienen cinco pacientes tratados, siete lesiones, con respuesta completa a los seis meses. En nuestro caso hemos tratado cinco pacientes, uno ha presentado recidiva. Ahora ninguno de ellos tiene enfermedad. Y bueno, nuestro seguimiento medio sí que es más alto, de 16 meses. En relación al IRE en el territorio hepático, la gran ventaja está cuando tienes la lesión colocada, pegadita a la porta o a las venas hepáticas o a la confluencia de la vía biliar. Este es un ejemplo de mi compañero, de Santiago Méndez, con una lesión, como podéis ver, localizada aquí, pegadita a la vena cava inferior. O lesiones más grandes, más voluminosas, como las que vimos hacer en Alemania, donde veis que coloca muchísimas más agujas. Pero fijaros que en el control post-IRE, cómo se mantiene toda la vascularización de la porta. Los resultados de recidiva local son muy buenos en estas lesiones tan pegaditas a los vasos, como podéis ver en esta publicación. Y pasamos al siguiente territorio, que es el páncreas. Aquí yo creo… Dos minutos. ¿O tres? Tres, vale. Aquí es donde yo creo que ha habido el mayor avance. Pacientes no quirúrgicos, estadio 3, con supervivencia de siete meses. Aquí, después de los ciclos, del primer ciclo de quimioterapia, es cuando metemos al paciente para IRE. Lo que ha revolucionado todo ha sido la publicación de este señor, de Martin, que veis ahí, con 200 casos, que ha duplicado la supervivencia que existe en la actualidad en el cáncer de páncreas. Lo ha hecho, básicamente, ampliando márgenes en la cirugía, con la electroporación. Eso yo creo que es la clave número uno. Y luego, la clave número dos es que este paciente, este médico, trata a los pacientes a los cinco meses del diagnóstico. No como nosotros, que nos llegan a los siete, ocho, nueve meses del diagnóstico. Con lo cual, está cogiendo la enfermedad en una fase más temprana. Podéis ver ahí los cinco casos que hemos hecho con la supervivencia de 17 meses, que no se acerca todavía a la de los 24 que tiene Martin. Complicaciones. Esperaros encontrar bastantes complicaciones si hacéis páncreas. Dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, percutánea, como veis aquí, a mí personalmente no me gusta porque no veo los vasos y no veo bien el tumor a la hora de colocar las agujas. O quirúrgica, como la que veis aquí. Tumores de cabeza de páncreas, donde hacemos colocación de agujas en cuadrado, en triángulo. O quirúrgicas, que yo creo que es más fácil. Casos de encasement de la arteria mesentérica, para lo cual, hacemos como un cerclaje con las agujas de todo el tumor alrededor del vaso, como veis ahí, con la sonda de ecografía. Para entendernos con los cirujanos, tenemos nuestros modelos de plastilina y lo más importante de todo que hemos aprendido es que cuando tienes lesiones que rodean a los vasos, es mucho mejor, en lugar de utilizar una técnica percutánea, que trabajaríamos así, utilizar una técnica quirúrgica y hacer una entrada caudocraneal a los vasos. Con lo cual, hacemos el ablación y podemos hacer pullback y tratar todo el eje vascular infiltrado. Enormemente complejo el ver si tengo recidiva, el éxito a nivel radiológico, nos cuesta bastante. Además, hay un periodo al cabo de un mes que puede haber una segunda apoptosis que se puede confundir con una pancreatitis o con una recurrencia tumoral. Normalmente, si el procedimiento va bien, se restaura el tejido, así que no esperéis encontrar un área de ablación negra como en microondas o radiofrecuencia, sino ver una restauración, por ejemplo, en este caso, como veis, a los 20 meses de la cortical. Dos artículos de radiología. Y en caso de recidiva, pues, volvemos a tener un poco las características, como veis, del tumor inicial de 23 milímetros, hipervascular, y como poco a poco, al cabo del año, ha ido cogiendo la vascularización. En el caso del páncreas, también, aumento de volumen es quizás el signo más frecuente. Los criterios de radiología, la verdad es que no llegan a ser del todo útiles. Por último, deciros que es importantísimo la formación de la casa comercial o la rotación por algún centro donde os puedan enseñar todos estos tratamientos, el que registréis todos los pacientes que hagáis, el que esto vaya a través de un comité de tumores y que tengáis la colaboración de vuestro cirujano. Y, bueno, únicamente, esta es la última diapositiva para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Si conseguimos aprovechar, en el momento de la electroporación, ese momento donde las células están con toda su membrana llena de poros, para a la vez, también, poder hacer una quimioterapia en el mismo acto, pues tendríamos dos mecanismos distintos, ¿no?, de agresividad contra el tumor, el de la apoptosis y el de la mitosis, ¿no? Pues muchas gracias. Aplausos